Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues ya somos 30.000 suscriptores en el canal de Ciencias del Saber y como ya sabéis, cada 10.000 suscriptores lo que hago es hacer un vídeo para agradeceros pues el estar ahí desde el principio, los comentarios, la participación, el aliento que me dais con vuestros correos, vuestros comentarios y nada, ¿qué decir? Pues que estoy muy orgulloso, muy contento de teneros aquí a todos, que para mí sois como una gran familia y que espero que esto pues no pare y que continúe cada vez más y cada vez la familia se haga más grande y todo es gracias a vosotros por compartir los vídeos, por el boca a boca, porque os guste el contenido los vídeos, ¿cómo los hago? Aceptar las críticas también, por supuesto, para poder mejorar cada vez que puedo pues mejoro el tema de micros, el croma, todo para que sea un poquito más profesional el canal y no puedo más que decir que gracias, gracias, gracias por estar ahí siempre y que os agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo, muchas gracias y que sigamos adelante somos 30.000, el objetivo es llegar a 100.000, ¿lo conseguiremos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué creéis? que lo conseguiremos, ¿sí o no? Yo creo que sí lo vamos a conseguir, claro que sí, gracias